El uruguayo Gustavo Matosas Paidón, director técnico del Querétaro, inculca desde la pretemporada a sus pupilos el pensamiento positivo de luchar por los primeros sitios de la tabla general y dejar atrás las angustias de evitar el descenso. Hay que ir siempre hacia adelante, estamos pensando en pelear una chance de entrar a la liguilla, creo que esto puede ser la motivación que nos mueva para el campeonato. La mentalidad hoy es la que quiero transmitir a los jugadores, es que siempre hay que mirar hacia la cima, aunque sea humilde, aunque tengas muchas carencias como nosotros. Tras un día más de trabajo de pretemporada en las playas de este sitio paradisiaco, el estratega Charró pide a los integrantes de Gallos Blancos que piensen en la posibilidad de pelear por los puestos de arriba, sin ocultar que hay otros planteles más fuertes en nombres y número. A tal grado ha llegado la confianza que ha tomado el tricolor con las tres goleadas que consiguió en la primera ronda de la Copa Oro. De acuerdo con el atacante, solo en caso de que se presentara una lesión, alguna otra cuestión como sería una expulsión, sería necesaria la presencia de más jugadores, pero no por ahora. Es un hecho, Giovanni Dos Santos es tema de conversación en el Sevilla, equipo al que acaba de llegar el ex técnico del Racing de Santander, Marcelo García Toral. Así lo admitió el presidente del equipo, José María del Nido. Es uno de los jugadores que más hemos hablado, pero no es la única opción, señaló el directivo, quien dejó claro que a pesar de la calidad del mexicano y recomendación de García Toral, no está dispuesto a pagar el precio que le puso el Tottenham dueño de su carta. Por otra parte, añadió que no van a pagar 7 u 8 millones de euros. Además, no van a hacer esa inversión sin saber qué va a pasar con Canout, agregando que es prioridad amarrar al mencionado delantero del Mali. El delantero brasileño Neymar da Silva Santos Jr. admitió este miércoles que le gustaría jugar en Europa, sin embargo, aseguró que por el momento su único objetivo es cumplir contrato con Santos de Brasil. Muchos son los rumores de equipos interesados en Neymar. Prueba de ello es que el martes medios italianos daban por hecho su traspaso al Real Madrid, lo cual horas después el mismo jugador se encargó de desmentir. El día de hoy el futbolista señaló que como cualquier otro jugador sudamericano le gustaría jugar en Europa. Dejó entrever que no tiene prisa, ya que por el momento quiere continuar con el cuadro albinegro de Avila. El sueño de todo jugador brasileño y el mío también es jugar fuera del país. Me gustaría jugar en Europa, aceptó el futbolista, pero tengo contrato con Santos hasta el 2015 y pretendo jugar aquí largo tiempo.